Hola, ¿cómo estamos alumnos de Skull TV? Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. La verdad estoy con una mujer que canta, baila, actúa, conduce, vende tamales, chicle, chicle... ¿Qué no hace Maya Caruna? No, pues qué lindo, muchas gracias. Feliz de la vida con esta faceta de solista ya, de DJ, de cantante, bailarina, de compositora, como dices, chicle y tamales. No, pero la verdad es que es un proyecto al que le he tenido mucha fe. Me ha costado mucho trabajo y yo creo que el presentar un buen proyecto y además una buena producción se lleva un rato. Pero finalmente creo que fue bien logrado y yo estoy feliz y satisfecha. ¿Cómo se logra seguir con el sueño y de repente no decir, oye, es que las compañías disqueras están pasando por un momento bien difícil, donde no firman o donde la gente difícilmente cree en ti? Tú siempre estás vigente, ¿cómo se le hace para conseguir esa oportunidad? Pues una es estar ahí, no, 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 o sea, no perder el pie del renglón. Obviamente estás en los lugares, o sea, PR, y la gente conforme más te va viendo, pues más te va llamando. Es como un círculo, ¿no? Obviamente. Y la verdad es que me mantengo con las relaciones, es muy importante las relaciones en esta carrera muchísimo. Entonces de repente, no sé, estoy en un evento y está el de Maximio, oye, ¿qué onda? Si la portadora le va. Y así van saliendo las cosas, en verdad. Y obviamente tienes que estar. Si te vas a tu casa a rascarte la panza y a que te toquen la puerta, jamás. Jamás. ¿Cómo se eligen los temas? Porque esto es mi gran momento, mi hijo, le tengo que meter unas canciones que, o sea, ¿cómo eliges? ¿Cuántas te dieron entre lo que compones y entre lo que le metes y escoger al productor musical y los arreglos? ¿Cómo se decide? Pues yo lo decidí, la verdad es que yo decidí, o sea, decidí los covers, escribí las canciones, yo decidí que hubiera una chilao, la de mi papá, o sea, todo. ¿Qué le quieres pedir a la vida ahorita para tu rollo artístico, para tu rollo musical? ¿Qué le puedo pedir? Bueno, antes que nada, que a la gente le encanta, que le guste, que tenga muy buena respuesta, que compren el disco y además, bueno, voy a hacer una gira. Y evidentemente quiero que la gente se prenda, que se le olviden sus problemas, es una música divertida y además de que hay unas más emotivas como la de mi papá y todo, tiene un equilibrio el disco, pero lo primordial es la fiesta, ¿no? Oye, y bueno, esto sale para enero, febrero, ¿para cuándo sale tu disco? Para que la gente empiece ya, apártamelo, quiero uno, quiero tres. A la venta sale en febrero, pero ahorita vamos a empezar en promoción, radio, televisión, empezar a sacar el video por todos lados y en febrero a las tiendas. Oye, dime una cosa, página para que la gente se meta y vea un poquito más de Maya, Face, todo lo que tengas. www.mayacaruna.com ¿Cómo se le hace para descubrir y llegar al sueño, al objetivo? La verdad es que es una tarea muy difícil, no muy difícil, mentira, me equivoco con las palabras, pero sí de mucha perseverancia. Es de no tirar la toalla. Llego un momento que yo estaba a la mitad y dije, o sea, son tantos estreses, putos detalles y cosas que digo, ya, 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 o sea, a nada de tirar la toalla es cuando digo, no, ¿cómo no? No, es la oportunidad de mi vida, la vida tiene muchas oportunidades y nada más las agarra el que es listo. Ahora se esperan a que la vida esté ahí atocándoles, como te dije hace rato, la verdad es que uno tiene que buscar la oportunidad, las oportunidades se dan mientras uno las busque, por ley de atracción, y yo creo mucho en eso. Hay que estar enfocados en lo positivo, actividad, acción, y ponerse a trabajar y disciplina. Un placer, toda la suerte del mundo, y la verdad me dio un gustazo estar aquí con Maya Caruana. Compren el disco original porque usted es su primer hijo, por favor. Descúbreme, descúbreme ya. Ay, yo voy a descubrirla, no le cambien esto a Sculptv. Oye.